El Centro Plátanos Norte surge en el año 2018 y comienza a edificarse en abril de 2019. Es un centro 100% municipal y viene de la mano de una línea de medidas que buscan generar en Beracetegui una transición hacia una cultura sustentable y hacia una economía circular. La idea fundamentalmente del centro es que los vecinos puedan traer sus residuos, residuos de poda, bolsas de pasto, ramas, electrodomésticos, escombros, residuos de construcción en general y residuos voluminosos en general. Y acá en el centro el personal le da a cada residuo un tratamiento adecuado. Cuando llega un vecino, lo que hacemos es registrarlo, verificamos el material que trae. Si trae ramas, le decimos que acerque las ramas al lugar, al sector de áridos, de ramas. Si trae material reciclable, va al sector vecinal y lo deposita en las bolsas, donde nosotros lo separamos, lo que es cartón, papel y PET, lo separamos para después enviarlos a los ecopuntos. Si trae material árido, que es cascote, lo depositamos en un lugar, aparte del sector árido, para que después sea mandado a otro lado. El predio está ubicado en calle 162 y avenida Padre Mujica. Los horarios son lunes a sábados de 8 a 16, los domingos y feriados de 9 a 13 horas. Si sos vecino de Bracetegui, si tenés escombros en tu casa, si cortaste el pasto, si hiciste limpieza, acá en el Centro de Gestión Sustentable Plátanos Norte contás con un espacio donde tus residuos se transforman en recursos.